Con un trabajo continuo y permanente, México ha logrado avanzar en mejora regulatoria, afirmó el secretario de Economía, Hilde Alfonso Guajardo Villarreal, durante la inauguración de la tercera reunión del Consejo de Alto Nivel de Cooperación Regulatoria México-Estados Unidos. Ustedes, nuestros colegas estadounidenses, saben al igual que nosotros, que el proceso de mejora regulatoria no termina en los logros del gobierno federal. Tenemos que hacer partícipes a las autoridades de todos los niveles, tenemos que hacer partícipes a todos los actores involucrados. En el caso de México, hemos logrado avanzar muchísimo con los... Hemos logrado avanzar a nivel municipal en el proceso de mejora regulatoria, pero eso es un trabajo que nunca termina, es un trabajo continuo y permanente. Porque esto no es estático, esto es dinámico y tenemos que estar vigilando justamente que los procesos de mejora regulatoria internos sean compatibles en el ámbito internacional. En ese sentido, los comentarios del subsecretario Rosenzweig fueron fundamentales. México está teniendo la presencia fundamental en la multilateralidad, en la OMC, así como los tratados que estamos negociando en este momento, tanto en TPP como en la Alianza Pacífico, para poder definir la cooperación regulatoria como un elemento fundamental para el esfuerzo futuro. Mis mejores deseos van para que el día de hoy, con el liderazgo de Howard Zelensky y de Rocío Ruiz, este proceso continúe desarrollándose y nos impongamos metas muchísimo más ambiciosas en el corto plazo. Espero que con la cooperación de los stakeholders, de los elementos involucrados del sector privado y de las instituciones académicas, podamos tener una guía suficiente para avanzar con certeza hacia lo que debemos de lograr, que es que la integración que iniciamos hace 20 años sea mejor cada día y nos lleve a un escenario todavía mayor de prosperidad. Ante el embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne, y los subsecretarios Rocío Ruiz Chávez y Francisco de Rosenway, el titular de Economía expresó que México, Estados Unidos y Canadá han logrado consolidar una de las áreas de libre comercio más importantes del mundo, donde al menos en la frontera cada minuto se comercia un millón de dólares, donde se administran una cantidad de cruces fronterizos que no se puede igualar y donde sin duda se ha sabido administrar el éxito que ha representado el Tratado de Libre Comercio. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.